Malas noticias en Chivas Femenil, Jocelyn Montoya y Licha Cervantes se pierden al menos la siguiente jornada. Santiago Ormeño convocado con la selección peruana para enfrentar a México. Tenemos una renuncia en el club deportivo Guadalajara y el tapatío no logra levantar del todo. Ayer saca un empate en el Acrón. ¡Chivas! 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 Comentando sobre nuestro equipo femenil que desafortunadamente tenemos malas noticias. Ayer cuando ya habíamos grabado y ya no pudimos hacer un video más en la noche, tal vez varios de ustedes ya se hayan enterado. Alicia Cervantes tiene esguince de rodilla y se va a perder por lo menos el próximo partido contra Puebla. Y esto de inicio hay que seguir viendo cómo evoluciona. Ya no se dieron más pormenores, más detalles. Simplemente lo dejaron ahí. Esguince de rodilla. Depende de la gravedad. Recordarán, el pollo briseño tuvo lo mismo en el equipo y le dieron un mes. Vamos a ver cuánto tarda Licha en regresar. De igual forma, Jocelyn Montoya trae una sobrecarga muscular en una de sus piernas y también se pierde el partido contra Puebla. Son malas noticias para el Guadalajara, pero bueno, por fortuna me parece, yo sé que hay jugadores insustituibles, jugadoras en este caso, pero bueno, habrá que darle otra vez la oportunidad a Bolli desde inicio. Quizá Gaby Valenzuela también. El Pato del Faro le ha sabido mover a sus piezas. Licha Cervantes, yo no sé si ya tenía conflictos. Si era una lesión que venía arrastrando, porque les habíamos platicado que, en mi opinión, ya la veía mal físicamente. Y ahora, pues bueno, después de su participación con selección contra Nueva Zelanda, se le hacen estudios y esto arrojó que tiene esguince de rodilla. Bueno, el partido de la femenil es el próximo domingo 12 del día en el Estadio Cuauhtémoc, visitando Alas de Puebla. No se les olvide, tenemos boletos para ustedes y los vamos a estar regalando en el próximo video en vivo, que es el día de mañana, este sábado. Este sábado video en vivo para que se puedan ganar algún acceso, algún pase doble y puedan apoyar a nuestro equipo femenil en Puebla, próximo domingo 12 del día. Bueno, platicamos ahora de un tema que va a quedar ahí para la historia. Es un tema ya que va a quedar para la eternidad. Un jugador del rebaño sagrado que sabemos pues decidió representar a la selección peruana y ahora Santiago Ormeño va a enfrentar a la selección mexicana. Por primera vez en la historia vamos a ver a un futbolista del Guadalajara enfrentar a la selección nacional de México, ya que hace unas horas ya Juan Reynoso dio su lista de convocados para la próxima fecha FIFA y ahí aparece Santiago Ormeño va a disputar este encuentro el próximo sábado 24 de septiembre. Perú enfrentará a México en el Ross Bowl allá en Pasadena, California. Va a ser un momento pues histórico. Yo sé que a muchos no nos agrada. No, no, no me agrada esto que queda únicamente en el papel administrativamente. Ya sabemos Ormeño nació en Ciudad de México, pero decidió jugar por Perú y pues bueno, ahora por primera vez un jugador del rebaño sagrado enfrentará al tricolor y así lo anunció el Guadalajara en sus redes sociales también. Rojiblancos de selección apareciendo a la imagen de Ormeño con el mensajito. Lo que también ahora vámonos al plano deportivo independientemente de este tema pues que genera morbo, genera polémica. Vamos a ver cómo cómo le va Santiago Ormeño porque también pues bueno, es fecha FIFA. Vamos a ver qué convocados se van con la selección mexicana y se estarán perdiendo los amistosos. Uno que es contra los amarillos y otro que es contra el equipo el Cincinnati de Estados Unidos. Así que pues bueno, vamos a ver lo más importante, sobre todo que nos los regresen bien. Se llevan a nuestros seleccionados, bueno, que nos los regresen enteritos, que los devuelvan tal y como se los llevaron. Bueno, no se les olvide suscribirse, denle clic también a la campanita de las notificaciones, compartan y no se les olvide regalarnos un like. Bueno, platiquemos ahora de otro tema importante y es que hay una renuncia en la institución. El Tilón Chávez ha renunciado. ¿Qué tal esta foto? Es una foto que a mí me gustó por curiosa y con la peluca de El Chino Huerta. Bueno, el Tilón Chávez ha renunciado al Club Deportivo Guadalajara. En estos momentos el Tilón aparecía como auxiliar técnico en el equipo de la Liga de Expansión. en el Tapatío era auxiliar. No se dan más detalles, únicamente se sabe que es por cuestiones personales. No se habla de, no sé, algún crecimiento laboral, algún problema familiar, simplemente por situaciones personales. Ojalá que no sea nada malo, ¿no? Digo, ojalá por su bien, que sea, no sé, porque a lo mejor ya le dan la dirección técnica de un equipo, quizá porque tenga un mejor salario, pero también que no sea por algún conflicto a la interna, ¿no? Que no haya problemas en la institución. El Tilón Chávez es un tipo de caza, un histórico del Guadalajara que ha estado en diferentes etapas desde jugador, campeón con el Guadalajara y pues que ahora que era auxiliar, pues por situaciones no mencionadas, deja la institución. Ahí viene su hijo también, Mateo Chávez en las fuerzas básicas del Guadalajara y para mi gusto, haciendo, haciendo un buen papel. Bueno, que todo fluya bien con el Tilón Chávez. El Tapatío todavía ligando estos temas de nuestro equipo de Liga de Expansión. Empata la tarde de ayer, empate a uno con los Coyotes de Tlaxcala, un partido que le costó mucho trabajo a nuestro equipo Tapatío. No genera la ofensiva, incluso el gol del empate, porque iba perdiendo el Tapatío. El gol del empate cae producto de un autogol y todavía en la parte final, por ahí del 86-87, recibimos un gol en contra que para suerte de nuestro equipo lo anularon, que si no habríamos perdido en los últimos minutos del encuentro. Ahí está la clasificación general, el Tapatío, pues ahí en la parte media de la tabla, lugar número 9. Recuerden que también hay repechaje en Liga de Expansión y por eso es que está en zona de reclasificación, pero la verdad es que no, no está teniendo un buen funcionamiento el equipo de Espinosa. Bueno, más tarde, en cuanto tengamos la lista de convocados, tendremos nuevo video, los convocados que enfrentarán a Puebla. Si ya la tenemos muy noche, estaremos haciendo el video el día de mañana y también mañana tendremos video de la previa y el postpartido. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.